El acto fue en el Salón de Actos del Edificio de Servicios Sociales, presidido por la Teniente de Alcalde de Igualdad y Asuntos Sociales, Mónica Córdoba, quien iniciaba el acto con unas palabras agradeciendo la participación de todos y todas, señalando que cada año es más difícil la elección de los ganadores por la calidad de las obras. No podía no decir y trasladar, daros las gracias a todas aquellas personas, no solo a todas aquellas personas que se han presentado en distintas categorías, tanto poesía, relatos cortos, a los dibujos, porque año tras año cada vez se va más consolidando dichas actividades y tanto, como ha dicho también Beatriz, 22 años llevamos realizando ese certamen de relatos cortos, 21 de poesía y es verdad que el paso del tiempo y la voluntad y el buen hacer de las personas que se suman pues han hecho que este acto sea siempre uno de los actos principales que encuadra la programación que desde el Centro de Información a la Mujer tenemos para el 8 de marzo. Acto seguido se dieron los premios del certamen de relato corto y poesía dedicado a la mujer. Tras cada entrega, los ganadores leyeron sus obras. En poesía, el segundo premio ha recaído en Alfonso Sergio Barragán por Esas mudas injusticias y el primer premio en Juan Molina Guerra por Cuando la vida es silencio. Y en relato corto, el segundo premio ha recaído en Juan Luis Rincón por Entre Todas y el primer premio para Luis Oncala Sibajas por Las cajas de Pandora. Respecto al concurso de carteles, se han otorgado cuatro galardones, siendo las ganadoras del primer premio Sara Tokuak, de quinto del ZEIP Gloria Fuertes y Jessica Espinosa, de quinto del ZEIP Gabriel Arenas. En cuanto a los segundos premios, fueron para Daniel Pariente, de sexto del ZEIP Sagrado Corazón y Paula Rojas, de quinto del ZEIP Gabriel Arenas.